Aprender compartiendo conocimientos y vivencias es una experiencia que enriquece el propio aprendizaje, haciendo partícipes de ese proceso a profesores y estudiantes. Esto es lo que se propone en cuatro institutos de educación secundaria de distintos puntos de España, que se han agrupado para llevar a cabo un proyecto común, FAS a FAS, cara a cara, en francés y en español, para profundizar en las materias de historia que se estudian en primero y segundo de la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, y al mismo tiempo practicar el idioma francés. Hablamos con una de las profesoras que participan en este proyecto, Justicia Teresa Matamoros, profesora de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de la sección lingüística de francés del Instituto de Educación Secundaria Juan de Mairena de San Sebastián de los Reyes, en la Comunidad de Madrid, el instituto que coordina este proyecto FAS a FAS. Es un espacio que nos proponen las profesoras de la Facultad de Educación de la UNED, María Dolores Fernández Pérez y Sonia Santoveña Casal, en el marco de diseño y desarrollo del currículum, una materia que coordina a María Dolores en el máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas. Muy buenos días a las tres. Y quizás la primera cuestión, Justicia, es ver un poco qué significa FAS a FAS. FAS a FAS es un acrónimo. Es la explicación de agrupación de centros educativos AC y le añadimos la F de francés al principio y surge FAS. Y la idea de llamarlo FAS a FAS será precisamente porque vamos a trabajar tanto en francés como en español y de cara a otros profesores, los alumnos cara a cara unos a otros y de ahí viene el nombre. Bueno, a lo largo de la conversación irá saliendo también detalles del proyecto cuando comienza porque, bueno, sabemos que es un proyecto que viene de una convocatoria del Ministerio de Educación. Es una experiencia de trabajo colaborativo dentro del programa ARCE, el programa de agrupación de centros educativos subvencionado por el Ministerio de Educación a través de una convocatoria que se publican esos resultados en 2011. Casi casi se han cumplido los dos años, los dos cursos de este proyecto. En él participan cuatro centros de educación secundaria de cuatro comunidades autónomas diferentes. Y iremos viendo a lo largo de la conversación cuáles son esos institutos y, bueno, recordar que precisamente el Instituto Juan de Mairena de San Sebastián de los Reyes es el que coordina de alguna manera todo este proyecto de justicia. Y, bueno, creo que Mario Dolores tenía una cuestión y, además, muy vinculada también con lo que tenemos que estudiar en ese máster de secundaria. Sí, como profesora responsable de una materia que tiene como objetivo formar a profesores que en su momento van a desempeñar sus funciones en centros de secundaria y de bachillerato, pues Sonia y yo estamos muy interesadas en conocer este proyecto y que también lo conozcan en esas personas que se están formando. Y nos gustaría que nos explicases el propósito que os ha guiado para diseñar y elaborar este proyecto. Pues sí, este proyecto surge porque las secciones lingüísticas de francés nos hemos dado cuenta que teníamos una escasez, una falta de materiales para poder llevar nuestros objetivos a cabo y el desarrollo de los contenidos. Y, bueno, el propósito final es tener como un banco de materiales en el que pudiéramos servirnos todos, pero a pesar de ser secciones lingüísticas en francés en las que participan, los materiales se están realizando tanto en francés como en castellano. Y Sonia también tenía unas cuestiones preparadas. Sonia Santoveña. Hola, Justicia. Yo creo que es interesante que nos cuentes un poco cuál ha sido el proceso de organización del proyecto. ¿Cómo lo habéis hecho? Porque son varios centros, yo creo que es algo complejo. ¿Cómo lo habéis hecho? Sí, el Juan de Maire, en el instituto al que yo pertenezco, es el coordinador, pero están también participando otros profesores de distintas comunidades, como bien hemos dicho aquí, el Alaquem II de Córdoba, el Emérita Augusta de Mérida y el Comuneros de Castilla de Burgos. Entonces, nosotros ejercemos como coordinadores y presentamos el proyecto y lo que hacemos antes de todos los años que nos hemos reunido es una reunión de coordinación en el que vamos a plantear las actividades y los objetivos a cubrir en cada uno de los encuentros que realizamos. Luego hacemos una evaluación por cada una de las actividades y al final de año una memoria. Una memoria que marca esos puntos negros o los logros alcanzados en el año escolar y es la base para empezar al año siguiente. Porque este es un proyecto que está planteado por dos años. Además, como veremos más adelante, con una serie de actividades, no solamente en los propios centros, sino intercentros, digamos. Unas se van a realizar simultáneamente y otras en cada uno de los centros. Por eso, yo creo que en este punto de justicia es también interesante ver quiénes están directamente implicados. Por lo que hemos visto un poco en el proyecto y en lo que estamos conversando parece que implica a toda la comunidad educativa, pero incluso más allá del propio centro, de los propios centros que están participando. Sí, en el proyecto se puede decir que todos los centros tienen un gran apoyo por parte de la dirección de centro y el claustro. Luego, concretamente, la participación de los profesores, pues varía en cuanto a las actividades que hay que plantear en cada uno de los encuentros, aunque existe un coordinador por cada centro. Y además, como bien decías, pues todas las familias están implicadas. Implicadas tanto como que hay alumnos que se hablan por teléfono, llaman de una familia a otra y se conocen entre sí. María Álvarez. Creo que en lo que nos estás exponiendo, el propósito, en principio, uno de los propósitos ha sido la elaboración de materiales. Todos sabemos lo difícil que es formar un equipo de profesores, poner en marcha a estos agentes que explicabas que han tenido que participar en el proyecto. ¿Cuál es la metodología que utilizáis para la elaboración de materiales? Sí, pues como somos todos profesores de historia, y no lo he dicho, pero uno de los objetivos de este proyecto es preparar materiales que cubran los dos cursos de primero y segundo de la ESO, que en el currículum en lo que concierne a la historia son materiales que abarcan la prehistoria, la antigüedad, la edad media y la edad moderna. Con lo cual se están aplicando la metodología de lo que se llaman disciplinas no lingüísticas. Son disciplinas que no son lenguas, no son disciplinas que tengan que ver con francés ni con lengua castellana, pero que utilizan el lenguaje, en este caso el francés, como expresión, como medio, como vehículo de comunicación. Tenemos gran apoyo de los profesores de francés de cada uno de los centros y además todos tenemos un programa de asistentes de conversación que nos ayudan a corregir faltas de expresión, de gramática, de ortografía. Nos ayudan bastante a comprender la metodología de enseñanza de los centros fuera de España, como se enseña en francés. Luego para coordinarnos entre todos nosotros, entre los profesores, pues una herramienta básica es internet. Porque aunque hagamos las reuniones de coordinación previas a cada uno de los encuentros o a principio de curso, el resto del año es muy difícil trasladar a todos los profesores a Madrid para poder hablar todos cara a cara precisamente y preparar estas actividades y principalmente así. En este momento, además, creo que Sonia tiene preparada otra cuestión precisamente sobre este trabajo y este esfuerzo. Creo que es así, Sonia, porque ya llevan un año, ya tienen la mitad o más del proyecto cumplida. Sí, yo creo que es un proyecto muy interesante. Yo lo que me pregunto es realmente en términos de tiempo y esfuerzo que os está llevando, porque tiene muchas áreas, cubrís muchas áreas. Sí, bueno, tiempo, mucho tiempo y esfuerzo también, mucho esfuerzo. Pero para hablar concretamente, el tiempo no solo son las reuniones, el tiempo no solo la búsqueda de materiales que hacemos los profesores ya bien sea por internet, intentando buscar materiales que ya estén preparados en francés o materiales incluso de portales educativos, sino también el tiempo, pues bueno, de estar con los alumnos. Todos hacen el esfuerzo, a pesar de que están en secciones lingüísticas, yo hablo por el horario en nuestro centro, todos los alumnos acaban a las tres las clases, tienen siete horas lectivas. Pues hacen el esfuerzo de los martes, por ejemplo, que se han helado las dos, de voluntariamente ellos quedarse una hora más para preparar las actividades del proyecto. Y luego además está el sobreesfuerzo, esto es lo normal, el sobreesfuerzo de cuando uno organiza el encuentro en su comunidad autónoma, pues organizar todo lo que sea alojamiento, manutención, salidas, autobuses, visitas, cuadrar horarios y las familias también hacen su esfuerzo y colaboran en el caso ahora mismo del próximo encuentro que será en Madrid, pues de acoger a los alumnos en sus propias casas. Nos decía María José que efectivamente lleváis ya una importante parte del proyecto ya en marcha, un año y estamos en el segundo. ¿Podrías avanzar tu sensación, tu evaluación parcial del trabajo y del proyecto hasta ese momento? ¿Cómo os está saliendo? Ahora mismo yo tengo una sensación que está saliendo, no porque sea nuestro proyecto la imagen que me ofrecen los alumnos, que está saliendo francamente bien. Los alumnos empezaron de manera muy tímida, no se conocían, no sabía dónde se metían, los profesores quizá tampoco sabía dónde nos estábamos metiendo y hemos ido aprendiendo a raíz de cada uno de los encuentros y al día siguiente de volver de Córdoba, que es el último encuentro que hemos tenido en el mes de noviembre, pues ya los alumnos en cuanto tienen un hueco y ya tienes organizado esto y cuándo vienen y ya sé quién va a venir a mi casa y en Navidad pues han venido a vernos a Madrid fulanito y menganita y cuándo los vamos a ir a ver y están emocionados. De hecho, si quieres descontrolar una clase, le das una información sobre el proyecto Arce y ya tiene la clase perdida. Yo creo que eso dice bastante de cómo se encuentran ellos. Perdida o ganada, efectivamente, porque a lo largo de la conversación hemos ido observando y viendo también entre líneas pues cómo poco a poco se han ido cumpliendo esos objetivos, entre ellos no solamente redescubrir y hacer descubrir el patrimonio, lo vamos a ver ahora con las actividades, sino también esa creación de un contexto francófono de la práctica del idioma y cómo también se han fomentado pues otra serie de competencias como la propia competencia de comunicación en todos los sentidos, pero también algo nos ha apuntado de esa relación con las familias, también esa comunicación intergeneracional tan importante y un poco también se desprende que tienen bastante también implicación pues también las administraciones locales, no solamente las administraciones educativas como pues el propio ministerio que ha aportado pues esa subvención a través de ese programa Arce. Bueno, mencionábamos los cuatro institutos, el Instituto Alaquén de Córdoba, el Instituto Comuneros de Castilla, de Burgos, el Emérita Augusta de Mérida, el Juan de Mairena por supuesto de San Sebastián de los Reyes aquí en la Comunidad de Madrid y bueno, dentro del proyecto y pondremos un enlace, podemos ver un poco qué funciones ha tenido cada uno y tiene cada uno de estos institutos y también cómo ha acogido y qué actividades ha acogido, pero quizás destacar que el Juan de Mairena como decíamos es un poco el coordinador del proyecto y también que desde el Instituto de Mérita Augusta se han diseñado pues todas esas plataformas de trabajo en distintos niveles para conseguir ese trabajo colaborativo en red tanto la web de materiales como la web de coordinación, los wiki, los blogs del proyecto para que todo esto funcione. ¿Cómo se han ido organizando las actividades? Porque decíamos que estamos en la recta final y de alguna manera se trataba de profundizar en el conocimiento de cuatro periodos históricos para enmarcarlo dentro de esas materias que se imparten tanto en primero de la ESO como en segundo de la ESO, en ese gran marco de las ciencias sociales en concreto de historia, de geografía e historia. Era la prehistoria, la civilización romana, Islam, Imperio de los Austrias, me gustaría Justicia que nos hablase un poco más de esas actividades, cómo se han preparado, cómo se han desarrollado, cómo se están desarrollando. En concreto, en cuanto a la prehistoria, se aprovechó pues también lo que existe más cerca de Burgos. Fuimos a ver a Tapuerca y se desarrollaron una serie de talleres que tenían que ver con la prehistoria, no solo el paleolítico, el neolítico, la edad de los metales, pero aprovechando el contexto cercano y el patrimonio cercano a cada una de estas ciudades que participan en el proyecto. En el caso de Mérida, pues estaba clarísimo por parte de todos los profesores que íbamos a tratar la civilización romana, aprovechamos que íbamos a ver el teatro romano, aprovechamos que estaba el teatro clásico en funcionamiento y fuimos a ver una obra de teatro clásico y los propios alumnos del Emérida participaron en desarrollar una obra en el propio teatro romano, en el Museo Romano. En el caso de Córdoba, estuvimos ahí tratando los temas relacionados con el Islam. Visitamos la mezquita de Córdoba, Medina Zahara, estuvimos también en la Casa Sefardí, en la Casa Árabe y, bueno, en Madrid vamos a ver, por supuesto, el Palacio Real, el Prado, el Escorial, bueno, todos aquellos temas que tienen que ver con los austrias. Vamos a aprovechar que Madrid es la capital para tratar esa serie de temas. Y todo esto tiene una actividad previa fantástica, hasta construir incluso unas guías didácticas que cada uno de estos centros tiene que preparar según la actividad que más o menos va a coordinar. Esa es injusticia. Sí, eso es. Prácticamente les he hablado del patrimonio propio de cada una de las ciudades que participan y también de los temas que se abordan en cada una de estas ciudades, pero claro, eso lleva un trabajo previo. Bueno, de cada una de las visitas tiene que salir una actividad, una ficha, una guía didáctica por centro, que esa guía didáctica esté en francés y en castellano, en función, por lo general, del taller que cada uno de los alumnos vaya a desarrollar a lo largo de los diferentes encuentros. Porque los encuentros no solo son visitas, hay unos, las visitas suelen ser por la mañana, por lo general, y por la tarde se desarrollan talleres. Talleres en los que se busca que haya una metodología activa, participativa. En el caso de los que hicimos en nuestro centro, en el Juan de Mairena, para la prehistoria hicimos un taller de arte rupestre y el objetivo era que los alumnos realizaran su propia pintura rupestre. En el caso de civilización romana, preparamos un taller sobre mosaicos y los alumnos realizaban su propio mosaico. En el caso del Islam, lo que hicimos fue hablar en general del legado andalusí en España, haciendo hincapié en la comida. Hicimos un taller de pastelería árabe. Entonces, bueno, eso dio a una gran preparación, porque los profesores el día cuando se hacen los talleres desaparecemos. Los alumnos que han preparado un taller, por ejemplo, por seguir hablando de Juan de Mairena, preparan el taller y lo ofrecen a los demás centros que lo desconocen. Y entonces son los propios alumnos, en francés, quienes enseñan a los demás alumnos a alcanzar esos contenidos a través de estos talleres. O sea que, por un lado, tenemos esa preparación previa antes de llegar a esos lugares donde vamos a ser acogidos por el Instituto Anfitrión. Tenemos, de alguna manera, los deberes, las actividades preparadas para compartir entre todos las actividades de unos y otros. Y después veremos, quizá, cómo esas actividades, una vez de vuelta al propio Instituto, también se difunden a través de paneles informativos, sino solamente a través de Internet y a través de otras actividades en el propio centro. Creo que, Sonia, quería intervenir en este momento. Sonia. Sí, yo lo que creo que es destacable del proyecto es, corrígeme justicia, es que, por un lado, estáis fomentando el aprendizaje colaborativo y el experiencial, porque los estudiantes están aprendiendo según están haciendo las cosas. Y, además, yo lo que veo que tiene el uso que hacéis de las CIC, que es un aspecto que en nuestra asignatura y que a nuestros estudiantes yo creo que les puede interesar, no es una simple integración de la tecnología sin más, sino que estáis haciendo, le estáis dando una función social al uso de las tecnologías. Cuéntanos un poco cómo lo hacéis, cómo lo utilizáis las tecnologías en el proyecto. Sí, las tecnologías tienen una función social muy importante, sobre todo cuando se lanzó el proyecto, porque, como he dicho antes, los alumnos no sabían dónde se estaban metiendo, cuando tuvieron que preparar una presentación individual que se colgaba en la web del proyecto y en la que se presentaban sus gustos, sus aficiones, se van conociendo. Existe un chat en el que ellos pueden chatear de forma segura, porque existen una serie de claves. Los materiales que colgamos son públicos, pero los profesores tenemos nuestra clave de acceso, las familias tienen su clave de acceso, y los alumnos que son menores tienen su clave de acceso para que puedan cosas que cuelguen sobre sus gustos, aunque siempre se les informa que no cuelguen fotos o material del que pudieran luego arrepentirse, pues se dan a conocer a través del proyecto, chatean y chatean y utilizan la web en francés. Luego sucede que después, una vez que se han conocido, pues ya intercambian sus e-mails y chatean o se ponen en comunicación a través de ya medios más personales, privados, pero de una función social muy clara. Ya en esta fase en la que os encontráis, y después de haber, tenéis una fase de planificación, desarrollo, en este momento, ¿qué beneficios o qué resultados esperáis? Del proyecto esperábamos, los resultados los estamos obteniendo, quizás no tanto en cosas tangibles, pero los resultados los vemos en cosas más humanas, la motivación que supone en los alumnos, la motivación que supone en los profesores, que tenemos que preparar temas de los que a lo mejor no nos hemos planteado esa metodología experiencial, como decías, o colaborativa, y bueno, esos resultados ya los estamos obteniendo. Lo que esperábamos era tener una continuidad de proyecto, que no va a poder tenerse, porque el proyecto no ha salido a convocatoria este año por parte del Ministerio, pero aunque no haya salido esta convocatoria, no podamos proponerla a los cursos venideros, yo creo y estoy convencida de que todos los profesores que hemos participado en él y los centros vamos a seguir en contacto, ya buscaremos los medios, las herramientas, la página web sigue ahí, le podemos dar uso, tendremos que hacer una reflexión al final de este año, porque el proyecto se clausura en Madrid en el mes de abril, y luego cuando hagamos la memoria, pues ya plantearemos cómo queremos seguir trabajando, pero yo creo que la continuidad la vamos a conseguir, aunque sea fuera del programa. Podrías decir que cuando finalice el proyecto, aunque no tenga una continuidad institucional, vais a poder ofrecer esos materiales a otros profesionales, a otros profesores de otros centros que quieran utilizarlos, esos materiales que habéis estado elaborando y la propia metodología que estáis siguiendo. ¿Es posible que otros profesores puedan importarla, puedan utilizarla? Sí, por supuesto, de hecho ya se puede descargar, tenemos una página web que tiene dos ventanitas con dos idiomas, dos banderas, una francesa, otra española, y en función de la bandera en la que uno pinche, pues los materiales son descargables ya directamente, las fichas didácticas que estábamos comentando, se pueden descargar. En francés y en castellano, incluso algunos PowerPoint o algunos otros materiales que hemos ido realizando, no solo las fichas, serán descargables al final del proyecto y de hecho algunos ya lo son, de las tres salidas que hemos realizado, pues ahí están. Bueno, la dirección es bastante larga, así que en canallunez.com pondremos un enlace concretamente a las páginas del Instituto Juan de Mairena, pero si quieren tomar nota, la voy a decir despacito. Pero repito, vamos a poner un enlace en canallunez.com para que tengan esa posibilidad directamente de conectar con el proyecto. El tiempo que nos queda es bastante breve en Radio 3. No sé si queda alguna cuestión que les gustaría o también Justicia que nos comente alguna otra cuestión del proyecto, porque todavía queda una actividad. ¿Cómo reaccionan las familias y los niños en este intercambio? En este caso es un intercambio aquí en España, pero sabemos que el Instituto tiene otra serie de proyectos, no solamente a nivel nacional, en distintas áreas territoriales, sino y sobre todo con una proyección internacional, proyectos convenios, proyectos de eTwinning. ¿Cómo reaccionan las familias ante estas propuestas y los alumnos? Pues en nuestro centro tenemos la suerte de que las familias y los alumnos ya están acostumbrados a este tipo de proyectos y son ellos mismos los que lo reclaman. Y si no tienen una actividad o un proyecto en el que participar, se sienten dejados un poquito de lado. Y bueno, enlazando con lo que acabas de comentar sobre la dirección tan larga que tiene nuestro proyecto, recomiendo a los oyentes que entren en la página del IES, que busquen en Google, IES Juan de Mairena San Sebastián de los Reyes, porque hay otro creo que en la comunidad de Andalucía, IES Juan de Mairena San Sebastián de los Reyes, y entren en la página del Instituto y podrán ver que tenemos dos convenios, uno bilateral, otro multilateral. Estamos en el programa europeo eTwinning. Nos han dado un premio el año pasado precisamente por un proyecto eTwinning que tuvimos el programa Chantons Ensemble. Y bueno, allí podrán entrar y curiosidad, pero vamos, la acogida es estupenda. También trabajan en inglés, no se crean, no solamente en francés y, por supuesto, en castellano. Muchísimas gracias. María Dolores Fernández Pérez, Sonia Santoveña Casal, profesoras de la Facultad de Educación de la UNED. Como decía, pues ellas son, además de profesoras en los grados de la Facultad de Educación, pues profesoras de ese máster universitario que nosotros llamamos máster de secundaria, un máster en formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatorio y Bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas, y concretamente en la materia diseño y desarrollo del currículum que coordina María Dolores Fernández. Y gracias especiales, pues a Justicia Teresa Matamoros, profesora de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de la sección lingüística de francés del Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de Mairena, de San Sebastián de los Reyes, en la Comunidad de Madrid. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. FAS a FAS, una experiencia de trabajo colaborativo en el marco de una convocatoria del programa ARCE del Ministerio de Educación, dentro de los programas de cooperación interterritorial. Un programa que de momento no se ha vuelto a convocar y cuya finalidad era establecer cauces de colaboración que permitan agrupaciones o redes de centros educativos e instituciones públicas del ámbito de la educación para desarrollar proyectos comunes, como este del que hoy hemos hablado, FAS a FAS, agrupación de centros educativos con sección de francés. En este caso, además de elaborar materiales para profundizar en el estudio de la historia, se fomenta el estudio y la práctica de la lengua francesa con la colaboración de distintas entidades. Y muy especialmente del Instituto Francés de Madrid. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3. Y cuando quieras en canaluned.es y ahora también en YouTube.